Es realmente una respuesta, por un lado, a la crisis global, también por un lado, muy iluminador para los caminos que necesitamos en la Argentina. El mismo título es muy sugerente, primero la gente. Por ejemplo, frente a esta crisis universal, creo que el mundo, o la dirigencia del mundo, tiene un gran riesgo, y es volver al sistema, primero arreglemos las finanzas, primero arreglemos la economía, después nos ocupamos de los pobres. El libro está como diciendo, primero los pobres, y sin los pobres no se puede arreglar nada. Seguimos en AMIA para todos, como ustedes saben, en este programa nos gusta analizar lo que sucede en Medio Oriente, en este caso específico, por ejemplo, ver lo que está sucediendo en Israel, con tensión en el sur del país, con elecciones que se aproximan, el 10 de febrero hay elecciones en Israel. Para analizar estos temas estamos con Quito Gendler, representante de la Agencia Judía en la Argentina. Quito, bienvenido al programa. Y quería comentarte estos dos temas, a ver cuál es tu perspectiva, tu mirada. Por un lado hay tensión, hay ataques, pero por otro lado hay elecciones. ¿Cómo opera esta situación en vista a las elecciones? Claro, y las cosas están realmente conectadas una con la otra. Si nos remitimos, por ejemplo, a las elecciones del año 96, pocos meses después del asesinato de Itzhak Rabin, si Hronol y Brajá, que en paz descanse, se veía a Shimon Pérez en ese entonces como un casi seguro primer ministro electo. Vinieron los atentados de febrero y marzo del 96, se dio vuelta la cosa y por poco, es cierto, pero por poco y ganó el Likud Netanyahu aquellas elecciones. Y acá también... Ganó, para aclarar bien este punto, ganó un candidato que aparecía como más duro frente a agresiones externas, que era Netanyahu, que sigue siendo hoy candidato y sigue teniendo un poco ese perfil. Sí, exacto. Netanyahu, que es el líder del Likud, el líder que ganó las elecciones del 96, se retiró de la política, volvió años después, fue ministro de Economía en el gobierno de Itzhak Sharón, hoy vuelve a ser líder indiscutible, se puede decir, del Likud, y va enfrente del partido con una línea que habla un poco más de reacciones más serias, de más fuerza contra el terrorismo, un poco menos... más intransigente. Menos negociador, digamos. Menos negociador, aunque Netanyahu habla de negociar de una posición de fuerza y de seguridad y de una posición de debilidad, que es lo que dice él que tienen los otros partidos. Por otro lado, tenemos enfrente a Kadima, el... El partido de gobierno, digamos. El partido de gobierno, el partido levantado por Ariel Sharón, que lamentablemente ya dos años y medio sin conocimiento, que lo lidera hoy Tsipi Livni, que es la que en realidad reemplazó a Eudolmert, el primer ministro temporario en este momento, que ha renunciado, y hay un tema interesante de cuáles son las fuerzas de cada uno. Vimos hace algunas semanas, algunas encuestas, por ejemplo, en el principio de diciembre, el 9 de diciembre, le daban a el Likud 36 bancas en la Knesset, y el 25 de diciembre ya le daban 30. Y eso tiene que ver con muchas cosas que pasan, y no solo en el ámbito de la seguridad. Paralelamente, Kadima está entre 26 y 27 mandatos. O sea, el partido de... El partido está en gobierno de la canciller Tsipi Livni, y de verdad no está, hoy en día, digamos... No está liderando... Manteniendo el poder, lo está perdiendo. Posiblemente, posiblemente. Así hablan las encuestas. Y ni que hablar del partido de Abodá, el partido liderado por Eud Barak, que hoy es un muy importante socio en la coalición, que las encuestas le están dando entre 10 y 12 mandatos, que fue el resultado del Likud en las elecciones anteriores, que hoy posiblemente de 12 mandatos... Hoy el Likud tiene 12 bancas en la Knesset. Va a llegar posiblemente a 30 o más. Todo esto está muy conectado y tiene mucho que ver con lo que está pasando en el sur. Y mira, no solamente en el sur. Hace unos días nos enteramos que hubo misiles, raquetas, listas para ser mandadas en la frontera Líbano, por el Hezbollah... De vuelta. De vuelta por alguna organización palestina. Lo vimos hace pocos días en la prensa israelí, creo que en la prensa internacional también. Es decir, todo lo que tiene que ver con seguridad, todo lo que tiene que ver con conflicto, tiene, por supuesto, mucho que ver con los resultados de las elecciones. Y por eso es que generalmente las encuestas de dos semanas, tres semanas, un mes antes, son muy, muy cambiantes o cambiables basado en lo que pasa día a día en Israel. Quito Hendler, muchísimas gracias por estar con nosotros. Nosotros vamos a seguir analizando esos temas, vamos a seguir analizando las elecciones durante este mes, quiénes van a ser los candidatos con más posibilidades de tomar el poder de ganar las elecciones en Israel y cómo esto puede influir en Medio Oriente en vistas a algún proceso de paz efectivo. Muchas gracias. Muchas gracias. Nosotros tenemos que hacer una pausa y ya volvemos con más AMIA para todos. Les invito ahora a ver el acto académico de egreso de la Escuela Horta, a compartir la alegría de 800 chicos que recibieron su diploma como egresados de las Escuelas Técnicas Horta. ¡Gracias! 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 Sentimos un orgullo muy grande de poder hacer este acto. Me gustaría que vean la multitud que está acá. Son 6.500 personas, 802 alumnos que se gradúan hoy. Tenemos toda la dirigencia nacional, comunitaria que nos acompaña y lo más importante, los padres que nos confiaron a sus hijos por 6 años. ¡Gracias! Trabajar en ORT es una experiencia muy linda y le estoy agradecido a la Asociación ORT, a la Escuela Técnica ORT-Yatay que me da posibilidad de trabajar y a los alumnos que pasan 25 años y todavía me están aguantando. Soy Liliana Jerkovic y hoy no hablo como coordinadora de adultos mayores, sino como mamá de un alumno de diseño industrial de sexto año que hoy se recibe. Y bueno, para Mati, que es mi hijo, lo mejor, que la vida lo ayude en todo. Mucha suerte y estoy orgullosa de él. Fue muy bueno. Yo, la verdad que hay materias que me gustaron mucho. En la orientación que elegí, por lo menos, hay cosas que creo que me van a servir para el futuro y que además me siento bien habiendo aprendido esas cosas. Es una emoción muy grande. Se recibe mi hija. Ya tengo tres hijas más egresadas en ORT. Así que bueno, esta es la última. Muchos años. Estamos muy contentas que terminamos la secundaria y pasamos a la universidad. Y nada, está un acto muy masivo y estamos muy contentas. Lo que más quiero agregar es que la etapa que comienza va a empezar otra vez a luchar. Ella va a seguir medicina. Es bastante difícil. Yo lo sé. Porque yo también soy usted, así que yo sé. Es una emoción muy grande porque quiere decir que estamos un poco más independientes y que crecimos. Así que está muy bueno terminar. Es nuestra primera hija egresada. Es nuestra primera hija egresada. No sabíamos cómo era la modalidad. Pero bueno, es tanta la felicidad. Lo hace más importante todavía. No cabemos en nosotros. Esta es la realidad. Gracias, Sor. Un orgullo terrible. Es como un premio a muchos años de esfuerzo, dedicación. Y nada, seguimos invirtiendo en educación judía, que no es poco. Gracias. Gracias. Seguimos en AMIA para todos. Ustedes saben que la AMIA realiza una gran actividad cultural, una gran oferta de actividades en áreas de cultura. Nosotros las comentamos en el programa, pero ahora es un buen momento para hacer un balance de lo que se hizo en el 2008 y anunciar lo que se viene en el 2009, empezando por el verano, por supuesto. Y para comentar eso está con nosotros el querido y legendario profesor Moshe Corín, que dirige el área de cultura. Moshe, bienvenido, como siempre, al programa. Me gustaría que nos cuentes primero cómo valoró lo que pasó en el 2008 en el área de cultura, qué es lo central, si tenemos que decir alguna conclusión del trabajo.